¡Prencioso hermoso! Hoy vamos a estar reaccionando a Memes Random Recuerden que si les gusta mi reacción pueden dejar un comentario, un like No olviden suscribirse y darle a la campanita ya que subo videos todos los días Y si les gusta el video original pueden ir a visitarlo, claro que sí Y suscribirse a Memes Random, no olviden suscribirse y dejar su like Así que espero que les guste mucho Oye carnal, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Creo que me dio David, directo y le dio David Ay no, qué pendejo Cuando te encuentras en la calle al que siempre anda publicando, no salgan de casa Ah sí, te quería agarrar, puerco Y en otras noticias religiosas Sé que la religión es importante y todo, pero creo que podrías decir Calle West quiere crear la versión cristiana de TikTok porque tuvo una visión Ah caray, eso sí me interesa Ya va, quiere crear la versión cristiana de TikTok porque tuvo una visión ¿Por qué él es tan extraño? ¿Por qué él es tan extraño? Ah caray, eso sí me interesa Cuando tu abuelita se da cuenta que no le quieres hacer caso Bueno, llegó el momento de sacar el arma pesada Ay a ver de abuelita, no Si vas a arruinarlo, hazlo de tal manera que todos los demás se queden allí preguntándose ¿Cómo? ¿Pero qué? Ya va, ¿cómo? Ya va, ¿cómo? ¿Cómo diablo se montó ese camión? En los cables de la luz, chale, con razón mi internet está tan lento Con razón tiene tanto tráfico Tal vez no le agrade, ministro Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Uy, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? Es el hombre palomo ¿Qué coño es lo que acabo de ver? De verdad, pido explicaciones ¿Qué coño es esto? Cuando mágicamente dejas de ser pobre Porque pobre es pobre porque quiere Y tú ya no quieres Ya, pero se trata de mentalidad Ay, no mames Todo se trataba de ser positivo Ay, yo no lo era No mames ¿Usted cómo piensas, simio? Cuando te das cuenta que ya no eres un adolescente Puedo sentir Cómo me estoy pudriendo Espero no tener la necesidad Te prestamos dinero Por tu ¿Qué? No, ni merda El pato que ya tiene 27 años Y sigue con ¿Cuánto? Ya va, tiene 27 años y todavía comparte memes Ay, no, déjenlo Déjenlo ¿Qué pasa, hermano mío? Baby Boo Corazón Amor Te tengo un chisme ¡Humanca! ¿A que no sabes quién está embarazada? ¿Quién? A ver Cuente Yo Ese día Sin ninguna razón Decidí salir a correr un poco Oh, no Cuando te mandan notes Oh, no Chale, yo pensé que era un chisme No, que ¿Cómo que el tipo pensé que era un chisme? No, un susto Cuando te cuenta su día Te manda fotos de su carita Te pregunta si comiste Y si dormiste bien Esa niña necesita una madre y un padre No mames, don Soy metalero ¿Eres un hombre? Sí Eres un hombre, güey, sí Hay un metalero Bueno ¿Qué no lo parezco? Nosotres Todes Compañeres Juntes Habla bien, idiota Habla bien o te mato Los voy a matar a todos Especialmente a los idiotas Del jurado Sin miedo al éxito Ay, Dios Te hacen mandatos Oh, la verga Tiene mentalidad de tiburón Se hacen mandados La careta del niñito Todo un empresario El niño tiene futuro Te lo digo yo Te lo digo yo Sin miedo Es sin miedo al éxito, papi Mi mamá Este pendejo Ya se tardó bañándose Yo en la regadera Profe Samuel La clase será a las nueve Sin falta, por favor Licencia para no entrar a la clase Profe Samuel Ay, no Porta de pendejo Te eliminaron Y en otras noticias Bien random Gato Kaede ¿Le sacó copia a la cerveza? A su máquina El cielo Noquea a hombre Y pelea con perro Con zapatos ¿Qué? Los animales Se han vuelto locos Güey El gato Gato Kaede El cielo Noquea a un hombre Y pelea con perro Con zapatos El perrito Con sus zapatietos Pelea con perro Con zapatos ¿Qué? Los animales Se han vuelto locos ¿Qué rayos es esa cosa? Obedece a la morsa En HD Ah, no Ah, no, no, no Ahí no entro Ahí no entro No juegues Es una pieza clásica Es lo que es Les voy a pedir Que por favor Enciendan su cámara Y activen el micrófono El güey Que estaba en el bar Ay, no Javier López Sí Ah Yo Mister Chorjima Javier, sí ¿Qué pedo? Pinche 2020 Dando más opciones Qué mierda Eso Está poniendo Ay, no, profe Estoy desapándola El inodoro No mames No, se mamó Güey No, ya la c*** Panteón Cuando le guardas secretos a tu hermana Y ella también a ti Simio no mata, simio No, qué elegante Qué formal Qué hombre Qué caballero Qué emprendedor Qué guay Qué tacos Qué tacos Ay, estaba en tacones Ay, pero qué estilo Es para verse más alto Días Huasteco El papá Mi hijo es muy maduro Y me ayuda con mi ganado Oh, March Ya eres todo un hombre El hijo ¿Ah? Hace mucho tiempo Las cuatro naciones Vivían en armonía Hasta que la nación del fuego atrapó Pero no contaban Con el último maestro Vaca control Que logró defender Y restablecer Avatar La leyenda de A Si yo tuviera vaquitas También haría eso A ver, pero no me dejan Tener una vaca O sea, ni que fuera tan grande La puedo tener en el baño Cuando la hacen Que mira las vaquitas Son tan lindas Defender y restablecer Avatar La leyenda de A Es Avatar Y en otras noticias random Esa es la palabra que recuerdo Desde el español Y esto es lo que es Oh, delicioso Reporta el efecto secundario De vacuna rusa ¡Qué verga! Quiero que me hagas este tatuaje Del guasón ¡Qué verga! No se diga No, chat No, chat No, se convierten en furros No, los perdimos Vas Veinte minutos después Mis ojos Este si es bravo Este son de los bravos Ya va Si tú estás viendo Que te están tatuando Porque no le dices Detente Detente No me jodas El brazo ¿Por qué? ¿Por qué siguen? O sea, les gusta Les gusta Les gusta tener una c*** En el brazo Hasta le metí el reloj Que no había ¡Qué pedo! ¡Le puso un reloj! ¡A la virga! ¡Le puso un reloj! ¡Le puso un reloj! Que no tenía una cadena Tenía una cadena A la virga ¡A vos! Hasta le metí el reloj Que no había ¡Qué pedo! ¡Dules y alza! Como cuando te toman Una foto en la calle Y la doña que ni conoces Sale mejor que tú Oye, me ha pasado Me ha pasado, ¿eh? Me tomo una foto en la calle Y yo salgo de la verga Y la gente más alrededor Sale toda fotogénica Yo no hablo con mequetreces Como tú No estás a mi altura La doña Los que hacen fiestas En plena cuarentena Pero los encuentran Los guardias No es una fiesta Es una reunión privada Que no es fiesta Que no es fiesta Ok Reunión privada Y en otras noticias Otakus Es una reunión privada Dios mío Oye, ¿eso me recuerda Tanto a mi país? Wey En serio En mi país era así En otras noticias Otakus Es que cheres Wey Ya no voy a bailar Nunca más En Nikonino Ya para mí Ya no, no Vale Pero por qué Por qué hacen Y de paso Tiene orejitas Wey ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Un furro? ¿Por qué? Podría quitarse las orejas Y el mal Le seguiría normal A ver Es que Es que Es que Cree sandalias De Sailor Moon Para luchar Por el amor Y la justicia Ok ¿Una chancleta? Ah, su madre Yo las quiero Es que Cree sandalias De Sailor Moon Para luchar Por el amor Y la justicia Ya me vi Dando la primera Curación lunar Ay, la curación La curación lunar Cuando Sailor Moon Agarra la cosita aquí Y la lanza así Tierra Tierra lunar Acción Esa será Chancleta lunar Acción Y la lanzan El chancletazo Wey ¿Por qué no lo pensé antes? Profe Hoy hice el caballo De Bolívar Con un chicle ¿Eh? Ya Herrera Borre mi número Por favor Se lo pide Ya no aguanto Ya no aguanto El profesor Borre mi número Está loco Roberto No Acá pasando este día Tan especial Con toda la familia Mi marido Se disfrazó De Mickey Mouse Para entretener A los nenes Atrás Atrás No mames Atrás Atrás No mames La bici del Wey Que feo Eso en vez de gustarle A los niños Lo que le van a dar Un trauma Que porquería De Mickey Pato que redondea Pi Igual a cuatro La silla De mi suegra Ay no mames No fija Sin quiero En medio Estudiar fotografía Es mi pasión ¿Qué? Qué asco Cómo le va a fotografiar Los pelos De la axila Qué asco Uno derrota El talento natural No amigo Qué asco Cómo va a fotografiar De la axila Cómo le va a fotografiar 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 Cómo le va a fotografiar